Tu Ron y Camilo Que bonito Yo que hice todo por estar contigo Y miras como me pagas Pegándome en la nada Voy a enfermar la cama Como si no ha pasado nada Tu fuiste mi vida Tu fuiste mi reina Y ahora no vales nada Tus mentiras disfrazadas Salieron a la clara Ya lo se, no me querias nada Ay tu eres una chencha Tu eres una rana Una desafinada Que no tiene conciencia No tiene sentimientos Mucho menos corazón Eres el diablo Disfrazado de ver Por ti Por ti Empeñe mis tenis Por ti Vendí mi celular Por ti Hice pila de líos Y los préstamos Ahora me quieren avaliar Por ti Empeñe mis tenis Por ti Vendí mi celular Por ti Por ti No tiene conciencia No tiene sentimientos Mucho menos corazón Eres el diablo Por ti Por ti Vendí mi celular Por ti Hice pila de líos Y los préstamos No me quieren avaliar Por ti Empeñe mis tenis Por ti Vendí mi celular Por ti Hice pila de líos Y los préstamos No me quieren avaliar Ay tú Eres una chencha Tú eres una rena Una desafinada Que no tiene conciencia No tiene sentimientos Mucho menos corazón Eres el diablo Disfrazado de ver Ay tú Eres una chencha Tú eres una rena Una desafinada Que no tiene conciencia No tiene sentimientos Mucho menos corazón Eres el diablo Disfrazado de mujer Oh, 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 oh Tú, Loni, Camilo Qué bonito